¡Escuela en Colombia! Iniciar una carrera es un logro enorme para todos estos estudiantes. Hoy es su primer día y los acompañamos en el acto de bienvenida que les ofrece esta institución de educación superior. Es el comienzo de un gran reto que marcará su futuro. Desde ahora empiezan a formarse para alcanzar sus metas y hacer parte de la nueva fuerza productiva del país. Este es uno de los grandes retos del Ministerio de Educación Nacional, ayudar a que cada día más jóvenes ingresen a la educación superior, haciendo un gran esfuerzo para ampliar la cobertura e incrementar la oferta. Hoy veremos tres ejemplos de estas nuevas oportunidades para que los colombianos tengamos una educación superior de calidad y en lugares donde antes ni siquiera existía. Bienvenidos a Escuela Colombia. Este es el río Igará Paraná, en el departamento del Amazonas, en medio de la espesura de la selva colombiana. A sus orillas se ubica el corregimiento de La Chorrera, un lugar rodeado por una gran diversidad de plantas y animales, convirtiéndolo en un santuario natural privilegiado por su riqueza biológica y además donde varias comunidades indígenas conviven armónicamente, siendo un espacio de intercambio cultural incomparable. Pero este hermoso territorio a comienzos del siglo pasado fue marcado por el genocidio de más de 80 mil indígenas que fueron esclavizados por la terrible Casa Arana. Esta empresa de caucho tenía su centro de operaciones acá y fue la causante de muchas atrocidades cometidas con la población indígena, a lo cual se sumaron muchos años de abandono por parte de los gobiernos de la época. Afortunadamente ese pasado tan oscuro ha quedado atrás y ahora los habitantes de esta región buscan salir adelante con premisas como la conservación de su cultura y la protección de su biodiversidad. El Ministerio de Educación Nacional, queriendo ayudar con este objetivo, creó un centro regional de educación superior o también llamado CERES y que se ha convertido en una gran posibilidad de desarrollo acá en La Chorrera. El Ministerio de Educación ha puesto en funcionamiento 191 CERES que se ubican en regiones del país que antes no ofrecían programas de educación superior, convirtiéndose en la oportunidad para muchos jóvenes que antes no tenían una opción de educación superior que les permitiera acceder a mejores condiciones de bienestar. Acá en La Chorrera, en asocio con la Universidad Pedagógica, el CERES opera en el Colegio Indígena Casa del Conocimiento y el programa universitario que ofrecen es el de biología. En medio de esta hermosa selva no podía ser otro. Edwin Tetelli, coordinador del Centro Regional de Educación Superior de La Chorrera. Edwin, es un placer estar charlando con usted y yo quiero saber cómo surgió el CERES de esta región. Bueno, el CERES de la Chorrera es una estrategia pensada por las comunidades, por nuestros mayores. Desde hace rato han venido con la necesidad de seguir implementando los niveles educativos, primaria, secundaria y posteriormente la educación superior. Entonces, con el programa que el gobierno abre de conformar los CERES, la Asociación Indígena ACICAD, enmarca todo un proceso para adquirir el CERES de la Chorrera y el ministerio concede el CERES para la Chorrera. ¿Y cómo ha sido ese impacto en este lugar? El impacto ha sido muy positivo. Los estudiantes y las comunidades han tenido dificultades para acceder a la educación, sobre todo superior. Entonces, había muchos estudiantes o muchos individuos que quedaron ya sin ese nivel y positivamente el CERES ha incidido en esta población, los jóvenes de nuestras comunidades. Hay algo interesante y son las características que tienen los estudiantes que estudian acá, porque no solamente están aprendiendo un conocimiento occidental, sino que vienen con ese conocimiento ancestral. ¿Cómo se fusiona? Los estudiantes del CERES son individuos de cuatro pueblos, Ocaína, Bora, Huitoto y Muinane. Estos tienen una gran formación en lo propio. Como manifestamos acá, está el laboratorio vivo, el conocimiento de la naturaleza, de las plantas, de los animales. Entonces, todo ese conocimiento, pues, con la llegada de la universidad, se desborda al querer aprender también el conocimiento científico. Y entonces, el estudiante tiene esa característica, conoce mucho de lo propio, pero también quiere aprender de lo ajeno, de lo de fuera. Entonces, es muy inquieto, muy intrépido para las cosas. Yo sí tengo muchas ganas de estar en una de las prácticas que usted hace de pronto con alguno de sus estudiantes. ¿Es posible? Sí, es posible. Tenemos un estudiante que tiene entre su línea de investigación el tema de las plantas medicinales. Quiere camino y miramos cómo es esa experiencia. ¿Te estás meternando ya todo? Sí, sí, ya esta es la huerta casera que estoy realizando aquí en el colegio, que hace el conocimiento. Bueno, esta mata, esta mata es el achote. Su nombre tradicional es Nonoke. 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 Estas pepas sirven para, principalmente, se utiliza en las fiestas tradicionales. Es como pintura, para pintar, para adornar los palos de los bailarines, para poder pintarse de la cara. Y también eso se utiliza como para curar varicelas. Se le agrega un líquido, agua, y se le... ¿Se frota? No, y se le toma. Se toma. Toma y se le frota también por encima de los granos. Ajá. Y eso se seca ya ahí. Y quedas curado. Ajá. Ey. ¿Y podemos abrir esta? Sí, claro. Pero ¿cómo se abre? Bueno, este... Esto tiene como una franjita aquí donde se puede romper. Y estas son las semillas, pero esto, si uno le macera bien, tiene ese color rojo. Entonces, con este color es... ¿Podemos probarle? Muestra a ver, pues hágale, pues. Bueno, vamos a... Pero que quede bonito, hermano. Muestra a ver. Vamos a hacerle una... Como si nos vamos para la guerra, por ejemplo, o de pronto hacer algún ritual. Eso, a un baile tradicional. ¿Cuáles son esas ventajas de tener seres aquí en esta región? Bueno, básicamente es muy importante porque a través de la educación superior podemos reafirmar los conocimientos que tenemos aquí tradicionalmente, los conocimientos locales lo podemos valorar, lo podemos transmitir tanto a los estudiantes del internado, tanto a los estudiantes del colegio, como así a la comunidad en general. Bueno, me imagino que debes tener algunos planes cuando se gradúes. Básicamente trabajar aquí, ¿sí? Trabajar aquí con la organización y seguir fortaleciendo la parte educativa. Como dije anteriormente, complementando el conocimiento científico con el conocimiento tradicional. Tengo entendido que hay muchas comunidades indígenas en esta región. ¿Cómo ustedes interrelacionan ese conocimiento? Aquí habemos uitotos, habemos boras, habemos ocainas, muinanes, que nos interrelacionamos de manera recíproca, ¿sí? Entonces, cuando yo voy donde un anciano, bora, entonces comparto el ambila, coca, casi que es el mismo conocimiento. Entonces, de esa manera se fortalecen los conocimientos al interior de la comunidad. Aunque no parezca, esta reunión en La Maloca hace parte del trabajo académico que desarrolla el Ceres. El intercambio de saberes con los viejos es fundamental para los estudiantes y para los mismos profesores. Y lo han asumido como parte vital de su aprendizaje. En estos encuentros se entrelazan dos concepciones del mundo y dan como resultado una nueva manera de entender la naturaleza. Estos jóvenes indígenas serán biólogos con una perspectiva novedosa de su profesión que será un gran aporte a las ciencias naturales de Colombia y del mundo. La nueva biología indígena colombiana. Pensar la carrera sin estar a las carreras. Si ya sabes qué te gustaría estudiar cuando te gradúes del bachillerato, esto te interesa. Primero, averigua qué oferta de educación superior hay en tu región. Busca en la página web del Ministerio de Educación el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Allí encontrarás los programas de educación superior con mayor demanda, el número de graduados, su perfil y su vinculación laboral. Esta información es muy valiosa para orientarte sobre la carrera que más te gusta y evitará que escojas un programa o una institución que no esté registrada y que no ofrezca una educación de calidad. No solo existen los programas profesionales de 4 o 5 años, También hay programas técnicos o tecnológicos que son una muy buena opción para formarse y tener interesantes oportunidades laborales. Ten en cuenta las líneas de crédito que el ICTex pone a disposición de todos los jóvenes para que no se queden sin estudiar un programa de educación superior por razones económicas. Cada vez es más fácil acceder a créditos educativos, sobre todo para aquellos que no tienen los recursos. Incluso, si eres de verdad muy juicioso durante toda la carrera, pueden hasta condonarte el crédito. No elijas a la carrera, la carrera que vas a estudiar. Tómate tu tiempo para averiguar. Te puedes ahorrar dinero y aumentar tus opciones laborales. ¡Ponte pilas! Según cifras del Observatorio Laboral para la Educación, el salario promedio que recibe un bachiller recién egresado sin estudios de educación superior es de $667,737 pesos mensuales. Un graduado de un programa técnico profesional gana en promedio en el mercado laboral formal $937,990 pesos mensuales. ¡Escuela Colombia! Para apoyar la demanda, el gobierno disminuyó a cero la tasa de interés real de los créditos del ICTex, lo que ha beneficiado a 330.000 estudiantes de estratos 1, 2 y 3. En 2010, el 66% del total de estudiantes de educación superior recibían apoyo financiero del Estado. En 2012, el 73%. El interés que tiene el Ministerio de Educación Nacional en ampliar la oferta de programas de educación superior no solo está orientado a ofrecerle a los jóvenes colombianos más opciones para que cursen una carrera profesional, sino también está enfocado a ayudar a solucionar problemas sociales y económicos que afectan diferentes regiones del país. Por ejemplo, en esta plaza de mercado en Villavicencio, en el departamento del Meta, se evidencia una problemática que afecta a los llanos orientales y a todo el país, y es la fuerte explotación de algunas especies de peces que consumimos, lo que ha generado casi su total extinción. Gracias a las bondades nutricionales que tiene el pescado, en los últimos años se ha aumentado la demanda y el volumen de pesca no alcanza a satisfacer las necesidades de la población y además causa la extinción de algunas de las especies. La creación de un programa de maestría en la Universidad de los Llanos busca la solución a este problema. En la Universidad de los Llanos, con el apoyo del Ministerio de Educación, crearon el programa de maestría en Acuicultura, que tiene como objetivo investigar especies nativas de la Orinoquía para determinar su potencial para la acuicultura y con esto, ampliar la oferta de pescado y frenar la pesca intensiva de las especies que están al borde de la extinción, al ofrecerle a los pescadores otra manera de sustento. Hablaremos con Walter Vázquez, el profesor encargado de este importante posgrado para la región. ¿Por qué es importante desarrollar ese tipo de investigaciones en acuicultura para toda esta región de la Orinoquía? La importancia de las investigaciones estriba en poder establecer, digamos, épocas de reproducción, métodos de reproducción y establecer también, digamos, cuál es, en términos, por ejemplo, de alimentación, la más apropiada para cada una de las especies, porque todas consumen diferentes tipos de alimentos, entonces hay que dar alimentos apropiados y eso solo se logra con investigación. Walter, el tema del apoyo del Ministerio de Educación para el doctorado, ¿cómo fue? Pues la universidad tenía interés en crear su doctorado, pero no tenía condiciones y apareció una convocatoria que hizo el Ministerio para que las universidades interesadas transformaran maestrías en doctorados. Nosotros participamos en esa convocatoria con 36 universidades más y logramos clasificar dentro de las 5 que financiaron y recibimos aproximadamente 500 millones de pesos para la compra de equipos y mejora de las instalaciones, que fue una base y la universidad ahora está ya atendiendo al resto de las cosas que se necesitan para montar el doctorado, para iniciar lo que va a ser el año próximo, en el 2014. Walter, ¿por qué estos posgrados ayudan no solamente al desarrollo de la región, sino de todo un país? ¿Por qué ellos son la punta de lanza en el tema de la investigación? Como dije, investigación sobre problemas del sector productivo de la región y no solamente de la región, de aquí para todo el país. Los doctores van a tener, los que formemos van a tener la posibilidad de aportarle en términos de conocimiento y en términos de tecnología, porque se desarrollarán tecnologías. Profe, yo sí tengo muchas ganas de conocer el instituto, de que usted muestra todas las instalaciones. Bueno, yo lo invito entonces a que conozca nuestros laboratorios, lo que hacemos ahí, y también lo invito a que entre a un estanque y sienta de cerquita el objeto de nuestro trabajo, que son los peces. Pero entonces nos vamos por aquí, ¿no? Sí, nos vamos por este ladito, aquí vamos y por acá. Incrementar el número y la calidad de los investigadores en Colombia es uno de los objetivos que el Ministerio de Educación quiere alcanzar por medio de convocatorias e incentivos para que las universidades creen nuevos programas de posgrado. Esta clase de programas son fundamentales para el desarrollo del país. En ellos es donde se forman los investigadores que con su trabajo generan las soluciones y las ideas para avanzar en el desarrollo económico y social de todos. Bueno, René, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? En este momento estoy pesando unas muestras de alimento que tenemos para unos ensayos que tenemos en peces en laboratorio. Estamos determinando humedad del concentrado en este momento. René, y antes de que existiera el posgrado, ¿qué opciones tenían ustedes para seguir estudiando? Realmente aquí muy pocas en la región, simplemente especializaciones. Tenemos una especialidad en la agricultura que fue pionera en abrir el campo de investigación sobre especies que fue creado por la Universidad de Los Llanos y el Instituto de Agricultura de Los Llanos. En este momento se nos están abriendo grandes posibilidades para seguir haciendo estudios superiores en nuestras áreas específicas de conocimiento, en especial en la nutrición de peces. Ah, entonces sí te llama la atención el doctorado. Claro, sí, es una oportunidad muy grande para nosotros de la región poder hacer un doctorado. Para poder seguir promoviendo el desarrollo de nuestra región. René, qué chévere. ¿Hay de pronto algún ejemplo que yo pueda ver para tener la evidencia? Pues sí, te invitamos, pues podemos ir a la estación piscícola aquí que tenemos los estanques, donde todo esto que hacemos en laboratorio podemos aplicar a nivel de campo, para luego la parte final es transmitir toda esa información a los productores. Si quieres te invito para que vayamos a la estación. ¿Esta es una cachama? Esta es una cachama blanca Pioratus brachipomus. Es una especie nativa de acá, de la Orinopía colombiana y es una de las especies insignias del Instituto de Agricultura de la Universidad de Los Llanos. ¿Y entonces cuáles vienen siendo las ventajas para el campesino, para el pescador? Bueno, una de las grandes ventajas es que los campesinos pueden tener su paquete tecnológico y pueden aprender cómo tienen que hacer para poder sacar o para poder producir una de nuestras especies. Ahora con el Doctorado de Ciencias Agrarias de la Universidad de Los Llanos, la Orinopía colombiana tendrá un centro de investigación que hará que los llanos orientales se conviertan en un centro de innovación y desarrollo para beneficio de todo el país. En este gobierno del presidente Juan Manuel Santos estamos comprometidos en construir un país más justo, un país más moderno y un país que aprenda a vivir en paz. Por eso estamos comprometidos para lograr que ningún bachiller se quede sin la posibilidad de seguir estudiando cuando termine su bachillerato, bien sea por la ruta de un programa o una carrera a nivel de educación superior o de formación para el trabajo. Para lograr este gran propósito nacional que tiene que ser una meta país, hemos venido fortaleciendo de manera muy importante nuestras instituciones de educación superior públicas, como tal vez no había sucedido en los últimos 20 años. ¿Qué avances hemos tenido en este gran propósito? Pues bien, en solamente dos años, del año 2010 al año 2012, hemos logrado incrementar la cobertura en educación superior de un 37% a un 42%. ¿Ello qué significa? Que hemos logrado crear 283 mil nuevos cupos a nivel de educación superior. El 94% de los casi 2 millones de estudiantes en este nivel estudian pregrado y el 6% estudian posgrado. Hoy en Colombia estudian aproximadamente 1.950.000 jóvenes en los diferentes niveles en educación superior. Pero tal vez lo más relevante es que estas mayores y mejores condiciones de acceso han sido condiciones de acceso con mayor equidad social. El 58% de esos jóvenes que nos están ingresando al sistema de educación superior son jóvenes que provienen de familias de muy bajos recursos económicos. Entonces, hemos avanzado en ese gran propósito, acceso con equidad. Para apoyar la oferta, el Ministerio ha gestionado más recursos públicos para las instituciones de educación superior públicas. 1.5 billones de pesos adicionales entre 2013 y 2015 para inversión y 265 mil millones de pesos adicionales para funcionamiento. ¡Escuela Colombia! Un universitario recién graduado tiene un salario de enganche promedio de 1 millón 525 mil 357 pesos mensuales. El salario promedio para los graduados de especialización es de 2 millones 438 mil 412 pesos. Para los de maestría, de 3 millones 354 mil 115 pesos. Y para los de doctorado, de 5 millones 39 mil 917 pesos. Toda la información en www.graduadoscolombia.edu.com. Este es el cañón del río Garrapatas, al norte del departamento del Valle del Cauca, cerca de los municipios del Dobio y Versalles. Es un hermoso paisaje de gran riqueza natural. Desgraciadamente, desde hace unas décadas, este hermoso lugar empezó a ser utilizado por el narcotráfico como terreno apto para el cultivo de coca y como espacio ideal para instalar laboratorios de procesamiento del alcaloide. Antes, ni en el Dobio ni en Versalles, el municipio aledaño, se contaba con programas de educación superior. Los estudiantes que salían de bachillerato no tenían más opciones para continuar estudiando, lo cual era aprovechado por el negocio del narcotráfico, o en el mejor de los casos, se vinculaban al sector productivo con los conocimientos adquiridos en la práctica. Pero desde que el Ministerio de Educación creó el Centro Regional de Educación Superior Ceres del Dobio, esta situación ha cambiado. Germán, ¿qué ha representado el Ceres para toda la comunidad del Dobio y de Bresalles? El Ceres ha representado muchas cosas. En primer lugar, un cambio cultural en las gentes, donde no se veía hasta hace poco la educación como algo fundamental o algo valioso en la vida de los jóvenes del municipio. Y también ha representado un cambio en la mentalidad de las personas. ¿Fue muy difícil cambiar de pronto toda esa mentalidad del dinero fácil por una cultura completamente diferente apostada a la educación? Fue muy difícil en un comienzo, puesto que la juventud del municipio y de la región tenía el privilegio del dinero fácil, del que las cosas se podían lograr sin esfuerzo de la noche a la mañana. Y fue así como llegó la propuesta de que los cambios debían darse desde cultivar el intelecto, y que los jóvenes salieran adelante y sacaran a su municipio adelante a través de la educación. ¿Por qué el énfasis en el sector agrícola? Por una razón muy importante, la educación y la educación superior debe ser pertinente. Cuando se habla de pertinencia es que responda a las necesidades y vocación de las regiones. Y la región del Dobio y su entorno es una región eminentemente agropecuaria y ambiental. ¿Por qué acercar la educación superior a las zonas rurales? Porque de no existir el proyecto de centros regionales de educación superior, muchos jóvenes de Colombia, la mayoría, que no tienen los recursos para desplazarse a los grandes centros urbanos, no podrían acceder a la educación superior. Entonces esto es acercar la educación a las clases menos favorecidas y a las regiones del país donde tradicionalmente no hay oferta de educación superior. Bueno Germán, ¿y podemos ver algunos de estos proyectos que los muchachos están trabajando en este momento? Claro que sí, lo invito a verlos. Buenísimo. Venga pues, vámonos. Bueno Jessica, ¿qué es lo que estás estudiando? Yo estoy estudiando una tecnología en gestión ambiental. Jessica, ¿qué beneficios se trae el ser profesional? El ser profesional, pues soy la primera de una gran familia que estoy estudiando. Entonces para mí es dar ese ejemplo y demostrarle a mis primos, a mis amigos, a mis hermanos, de que sí se puede, de que sí se puede algún día ser profesional. En la sonrisa y la entrega de estos jóvenes se evidencian los beneficios que trae la educación. Esta zona del país afectada por el conflicto y la violencia se empieza a reconstruir gracias a la ampliación de la cobertura en educación superior en la que está empeñado el Ministerio de Educación Nacional, una semilla que está dando sus mejores frutos. Para el sector productivo y administrativo de la región ha sido un gran beneficio la apertura del Ceres acá en el Dobio. Ahora muchos de sus egresados hacen parte de estas empresas y sus conocimientos son muy apreciados porque han contribuido a la tecnificación de los procesos y al incremento de la producción de varias empresas. Pues Alexander, es un placer estar con usted, un egresado del Ceres de aquí del Dobio. Y pues yo sé que tiene poco tiempo para esta charla que vamos a tener, pero bueno, ¿qué fue lo que estudió? ¿Hace cuánto se graduó? Yo estudié Contraduría Pública en el Ceres de acá del Dobio. Me gradué en el 2012, hace poquito, pero hice los tres ciclos, hice técnica, tecnología y afortunadamente pude terminar mi estudio profesional. Bueno, Alexander, ¿y qué cargo ocupas actualmente? En ese momento soy el subgerente del Hospital Santa Lucía del municipio del Dobio. Bueno, ¿cuáles son esos beneficios de ser un profesional acá en esta región? Hace poco el municipio tiene profesionales. La verdad, la gente determinábamos el bachillerato y hasta ahí llegábamos. Los que tenían poder adquisitivo se iban a otras urbes, a Bogotá, a Cali, a estudiar a la universidad y nunca más volvían por acá. El hecho de nosotros estudiar acá y ser profesionales acá nos abre las puertas y podemos construir municipio. Nos estamos quedando para que nuestro municipio progrese, para que prospere. Lograr que muchos más jóvenes como los que hemos visto hoy tengan la posibilidad de culminar una carrera, de que hagan investigación y de que se enfrenten al mundo laboral en mejores condiciones, contribuye a una mayor equidad y al cierre de brechas en nuestra sociedad. Hoy hemos comprobado que la educación es el camino para alcanzar el bienestar individual y colectivo y es la herramienta fundamental para lograr todos nuestros sueños. La educación es el camino para alcanzar el bienestar individual y colectivo. La educación es el camino para alcanzar el bienestar individual y colectivo. La educación es el camino para alcanzar el bienestar individual y colectivo. La educación es el camino para alcanzar el bienestar individual y colectivo. La educación es el camino para alcanzar el bienestar individual y colectivo. La educación es el camino para alcanzar el bienestar individual y colectivo. La educación es el camino para alcanzar el bienestar individual y colectivo. La educación es el camino para alcanzar el bienestar individual y colectivo. La educación es el camino para alcanzar el bienestar individual y colectivo. ¡Gracias!